Bienvenido de nuevo, soy Miguel y esto es EU4 con Polonia Y nos habíamos quedado aquí en medio de esta guerra que estamos llevando a cabo contra la fastidiosa Orden Teutónica Y también contra la Orden de Livonia y Hungría Hungría que vamos a dejar bastante petada después de esta guerra Vemos que la Orden Teutónica parece que ya está ocupada, aún le quedan bastantes tropas 6.000 tropas que ahorita vamos a empezar a mover Andemburgo ya está cedeando Konigsberg Estamos ahorita en pérdidas mínimas Genova, perdón, Marcos Osmery contra Genova Y vamos a ver aquí como Polonia ocupó Mitzao Perfecto, vamos a bajar a estas tropas y que estas se queden ocupando la Orden Vamos a ver, aquí vienen de la Orden de Hungría A ocupar supongo que esta zona, Autoshev que es el objetivo de guerra Aquí Hungría ocupó Semplem Vamos a ver el combate en Maramaros Maramaros, perdón Seguimos mejorando relaciones con los aliados Y con el vasallo Y con el vasallo Esto, Lituania tiene que ser 41 Vamos a checar un momento Lituania Lituania Aquí en el ejércitos podemos ver Lituania que tiene 32 provincias Este puede darle a comer hasta 8 Madre mía, el Imperio Bizantino está atacando Está defendiendo el Imperio Bizantino Está defendiendo el Imperio Bizantino Este lo van haciendo más, está ganando la guerra Está cedeando ya Constantini Constantinopla Y... Pomerania está en guerra con nadie De momento está en guerra con nadie Vamos... A continuar Y vamos a mandar a un pequeño ejército Eh... Estamos siendo atacados en Memel Ah, la fortaleza está siendo atacada en Memel Vamos a mandar a otro pas a Memel Para acabar con ese reducto de teutones Hemos ganado el asedio Creo que ahora todo nuestro poder Se va a concentrar en atacar Lo que sería Hungría Que va a ser lo más probable Atacar con toda Hungría Pest, la capital Le queda poco tiempo Puedo estar tomando Bohemia Moldavia tenía... Reclamaciones... Si, una... 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 Aquí... Y... La... en Maros No sé, le voy a dar Maros a Hungría Para que se esté tranquila ¿Es su cultura? No, creo que no No, no es su cultura Pero... como suene provincial La va... A aceptar Y ahí vamos a golpear El 27 Bueno, veamos las fuerzas teutonas Este asedio, 21 Avanzando, creo que R-Wall estaba Estaba siendo asediada por Naukoro Bueno, vamos a, ahí está, cayó el asedio Vamos a ir hacia el sur, vamos a tratar de Llegar hasta acá, para darle una provincia Moldavia Vamos por la capital de la Orden de Bonia Que creo que es la que más tropas Creo que es la que más está aportando tropas Sigue siendo Sí, Hungría Hungría, pero la Orden también está poniendo unas pocas Los combates se están dando en el sur Mientras tanto en el norte yo voy asidiendo poco a poco Ahí hay cinco mil hombres de Naukoro Creo que Lituania no tiene No tiene reclamaciones Más que todo, más que a Lituania le voy a dar Crimea Vamos a tocar Crimea en un siguiente episodio Más adelante, Crimea como enemigo Interesante porque hay un Importante nodo comercial en Crimea Y transportamos dinero a nuestro nodo principal Que es el Este nodo de Moravia, Cracovia Cracovia De Crimea mandamos aquí Y después a Cracovia Ah no, mentira Es que Francia declaró Guerra a Inglaterra A ver como la llevo Vamos a esperar Ahí va el ejército Ya están asidiendo ahí Por lo cual vamos a Maros Vamos a ocupar lo que podamos de Hungría Creo que incluso ya quedan pocas tropas No sé si la orden quiera firmar paz Vamos a matrimonio real Sí, ya quiere firmar paz la orden Vamos a ver Orden de Ligonia Compensaciones de guerra ¿Qué más? Nada interesante Nada interesante Dinero Y a lo mejor esto Para Lituani Y esto para Lituani No, no, no Es Lituani Es Lituani No No No, 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 no Porque El Galen Cuánto vale El Galen 25 El Galen El Galen 37 Hay algo importante Nuevo aquí No Entonces no Voy a firmar así Vamos a pedirle la paz A la orden de Ligonia Que nos dé reclamaciones de guerra 46 locados Y Seguirá todo Listo Deja Deja de reverso al país Y Vamos a atacar a Mori Y Vamos a atacar a Mori 6 mil húngaros que ahí quedan Vamos a ir ocupando provincias Queremos más uno Bien Vamos a mejorar relaciones con Moldavia a partir del 20 de julio Más obvia Creo que no tenemos matrimonio Mandamos un matrimonio Al vasallo De piastro Bueno Y aquí vamos a mejorar relaciones Porque le vamos a quitar El estatus de marca Dentro de poco No tenemos masa de poder Vamos a quitarle El poder de marca Bien Seguimos avanzado sobre tierras húngaras Pest Ha caído Pero perdió esto Quiero saber si Hungría me daría las 3 provincias 83 Y Hungría está molesto Para más Hungría Entonces creo que si lo vamos a hacer Vamos Esperar Un poquito más de tiempo Seguir tomando provincias Por ahí Creo que queda Nada Nada Si nada más queda este Este fuerte Así que vamos este fuerte Y vamos tomando las demás provincias Creo que no va a haber ningún problema Vamos acá Y bueno señores Esta guerra ya está ganada Simplemente Hay que recuperar Soldadesca Creo que Valaquia No, contra Valaquia no hay casos Veli Puedo por los Balcanes Para Hacerle un pequeño frente al Otomano Polonia Polonia Copotorra Perfecto Llegamos hacia acá Mientras el ejército va llegando hacia aquí Simplemente nos dejamos a acceder a Hungría Y también en lo que cae La capital de La Orden Teutónica La Orden Teutónica Hay tomada por Muchos aliados de Brandenburgo Que también Le damos a dar bueno Una provincia Que tiene un núcleo Y se lo vamos A regresar Le regresemos el núcleo de Neumark Y Stolp Creo que ya hay reclamación Si no No hay reclamación Blanda en Bruguesa Vamos a ver Si podemos llegar a Brandenburgo A formar Prusia Uff, es complicado Quien está aquí Provencia Lerre en Borgoña La muerte del Rey Borgoña Sería Bastante que Venecia Contra Hungría Uy Uy, uy, uy Venecia Contra Hungría Porque esta muy delito Pero Quien esta en la guerra Porque se alió Esta obviamente Venecia Corfu y Naxos Contra Austria y Hungría Bien, una vez que caiga esta fuerte Creo que vamos a poder Exigirle a Hungría lo que queremos Que son las provincias de acá Vamos a darle el asedio a Moravia A Moldavia A Moldavia Ahí está Moldavia ¿Qué pasa esto? Garantiza la independencia de Serbia y Valaquia Ah, claro Independencia Tú Ayuda la independencia de otros países Amigo Tú estás en las mejores condiciones para hacer eso ¿Qué pasa? Ah, el es el que está en la guerra No, no, no 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 A ver Eh, vamos a ver Compensaciones de guerra Uy, es que no lo puedo millar Uff Me gustaría mucho millarlo A ver Maros para este niño ¿Cómo lo quedo con estas dos provincias? ¿En serio? En serio 83 47, bien Puedo millarte Que me costó 87 de guerra Puedo pedir compensaciones Y esto Ok Eso vamos a pedir O podría no pedir Maros, es que esa era de Error ¿Ya cayó el asedio? Si, ya parece que ya cayó el asedio Ya cayó No le estamos dando tiempo al veneciano Supongo que el objetivo es Lika El objetivo de la guerra va a ser Lika En conquistar Lika Se mueve Quiere Lika Normasia Se está siendo atacada por Los dos mil hombres Húngaros Que por ahí andan vivos Están asediendo aquí Pero se retiran del asedio Perfecto Vamos a Zagrav Y ahí Espero que Bohemia Slabonia Ahora Entreutónica Pide paz O Hungría Me sorprende Que es el que No pide paz Porque el asedio No ha caído A pesar de tener Todo el país Ocupado No cede Y no cede Vamos a Ir al asedio A ver si quiere rendirse Más rápido 70 Ya deberías de rendirte La verdad Seamos honestos Si no me das oro Es que no te quieres rendir Dios Ríndete A ver si quieres Será mal o somos labias Obligará exigencias No Voy a ser mi corredor Santo Y bendito Porque es lo que tenemos que hacer Un corredor santo Y bendito Para tocar Viena Que va a molestar Si va a molestar Aunque bueno Eh Slabonia Cae Asistimos Al asedio De aquí Y vamos a ver Cómo va el tiempo Bien Polonia Ocupo Zagrav Eso está perfecto Vamos A continuar Un poquito más A ver si Ya El señor Hungaro Quiere ceder Con todas Las tierras Ocupadas Ah mira Ya le puedo Declarar Embarajo Perfecto Bueno no Porque creo que Cuando Termine la guerra Ya no va a ser Un objetivo Decente De guerra De enemy Estad Porque va a ser sumamente débil Y sigo perdiendo Soldades Vamos a Llevarnos Las tropas Acá Y vamos a ver Creo que aún no va a aceptar No No Acepta Se dará una cosa Polonia Se dará otra Amaros Será humillado Y me da 20 De expansión Agresiva Que No me Mete En coalición Con nadie Lo cual es perfecto Lo que voy a tener Cuidado Es acá Aunque Acá Creo que lo único Que se metería En coalición Podría ser Dinamarca Livonia Y Pomerania Nada más Que sería Nada peligroso Por amor de Dios ¿Puedes Terminar Asedio? ¿Puedes Terminar De verdad? Vamos A Shell Vamos a Dancing De una vez Porque creo que Para formar la GoMove Voy a pedir Dancing Eh Si Dancing Guarzara Marimburg Veltuania Menos Unidos Personales Tecnología D10 Y Perfecto Ahí está Ahí está Bien Ya debe estar Cayendo el asedio Debe faltar Brandenburg Recibió un regalo De Bosnia Brandenburg Está haciendo otra guerra No Pero está recibiendo Regalos ¿Por qué La IA no me regala A mi nada? ¿Por qué La IA regalo A Polonia? Es que Polonia es Polonia es la leche Polonia debería De tener regalos Y madre mía 25 puntos Que me está haciendo Ese asedio Que no termina No Me lo puedo creer Eh Bizantinos Desaparcen Brevas Inglaterra Inglaterra Ocupa La isla de Córcega Uff Portugal La está pasando Mal Mmm A lo mejor Tamarro Que se declara Reconquista Pero veamos Si no No caes ¿Cuántos? 39 días No me digas eso Creo que ahorita voy a tener derecho A uno más Pero un momento No Sigo perdiendo Porque pierdo Tropas Desgaste Supongo yo que desgaste De estas Si es que desgaste De estas Con tal Tomar Este Es que no está mal Posicionado Es montaña Es un fuerte Ah Campesinos Excelente Yo diría que no los voy a desgaste Porque no voy a eliminar la orla Lo que voy a hacer es pedirle Esto Esto Voy a dejar aquí la orla Encerrado Voy a dejar a la orla Encerrado Y ya iríamos viendo Pero no me gusta Que se estén enfrentando No va a ser lanzado Solo quiero que ya caiga Este asedio Porque pierdo tropas 600 tropas Ah Maldito asedio Las montañas Maldito asedio Que no puede Terminar Madre de Dios Madre de Dios Vamos Vamos a ver aquí Los teutones vuelven a pedir la paz Y yo vuelvo a decir que no quiero paz Hasta que caiga esto Para tener Mi recompensa de la guerra Dios Es que ocupo Ese asedio Si no acaba este mes Me salgo del asedio Porque estoy perdiendo hombres Nomás porque sí No Es que esto es una burla A ver Pasa el día No Es que es una burla Es que es una burla Esa asedio es una burla Que no pueda terminar Es una burla Y yo me quedo sin soldadesco Por andar ahí de tonto Por dios Asedios de montaña Están asediendo aquí Venecia estaba asediendo No Austria está asediendo Venecia Agarró la misión de conquistar Chipre Que Chipre está garantizada Por el sultanato Gomeluco Paz Inglaterra Escocia Uff Le dio ¿Qué? ¿Dos provincias? Si Dos provincias Bueno No está tan mal No está tan mal Ah Ya cayó Perfecto Acá ha caído el asedio Pedimos paz Me dan oro Me dan oro Me dan oro Y Pedimos paz Bien Hay paz Con la Orden de Ocon Hungría Le quitamos Una provincia De momento No vamos a correr Porque tenemos Mucho estilo bélico Y vamos A lo que sí Que sería Pedir las provincias Necesarias Que hicieran Estas cuatro Y dan Tuchel Kul A Emmerland Y dan Trescientos dieciocho Tócate 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 Trescientos dieciocho Uy No Madre mía La expansión Agresiva Es brutal Le quito Dancing La orden Teotónica Livonia Pomerania Hungría Dinamarca Sajonia Austria No inventes En serio Se quito Estas dos Pero me quedo Con Dancing Se quito Kul Se quito Kul Eh Está bien Creo que Esto es lo que Voy a hacer Eh Compensaciones De guerra O una Humillación Y Oro Eso es lo que Vamos a pedir De momento De momento Eso es lo que Vamos a pedir Y Tenemos Incremento De corrupción Por la Sobre Extensión Bien Vamos a bajar Esto Vamos a bajar Esto Bien Y Vamos A Cagar Cores Cuanto Capacidad Tenemos Suministro 16 Vamos a mandar A tropas Aca Bien 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 Nada Mal Nada Mal Polonia Va creciendo Y Después Más Obvio Ser Integrado Y Tenemos A La Orden Teotónica Muy Bien Formada Perfecto Y Tenemos 95 De Proyección De Poder Que Me da Un Punto Extra En Cada Rama De Investigación Lo que Tampoco No Está Nada Mal Lo Que Si Está Bastante Mal Es La Sobre Expansión Agresiva más allá, nadie va a poder subirsele más a la orden teutónica, nada más Blandemburgo, y en la siguiente guerra vamos a seguir conquistando, la tregua terminó con el Imperio Otomano, no creo que nos ataquen, están ocupados aún con el Imperio Bizantino, Nápoles en guerra contra Inglaterra, son aliados de Francia, Castilla, alianza con Portugal, uff, si a Portugal le rompe la alianza con Castilla, Castilla la puede pasar muy muy mal, muy muy mal, ante un ataque de Aragón y Francia, lo cual sería devastador, nuestros aliados, ya vamos a volar con ellos, podemos obtener dos votos imperiales, que no son suficientes, pasemos con la corona, anexión completa, los otomanos han comido el Imperio Bizantino, así son las cosas, así son las cosas, de momento seguimos teniendo un pésimo heredero, pero hay peores, me gusta que el de Bohemia viniera, 4-2-3, o el del número, 1-4-4, que también no está mal, como vamos de la recuperación de la Saudadesca, perfecto, vamos a ver, ¿qué le pidieron?, ¿qué le pidieron?, se obligará a Portugal, a este, todos los 3-2 con Inglaterra y Castilla, ahí está, listo, eso, eso es mortal, Castilla va a caer, Castilla va a caer, Castilla va a ser atacada, ya está en guerra con Borgoña, defensor con Borgoña y Borgoña en Costa de Barroa, defensor con Testado Pontificio, o el Arambulante, estabilidad o Prestigio, Prestigio tenemos bastante, Red Winsig, o jugamos un Jaggeleon, o un Unión Personal con Bohemia, ya sería, sería la leche, sería, ya, sería el, sería el, unión personal con Litonia, no, obviamente no podríamos hablar como Weld, por tener dos uniones personales, pero, estará muy bien, bastante bien, los Coby termina la guerra con Kazan, se come medio Kazan, y no le devuelve el núcleo para mí, excelente, me encantan esas guerras, con protectos falsos, ¿qué pasó?, Dinamarca estaba en guerra con Okoro, Madre mía, madre dios, Dinamarca, te comiste medio en Okoro, te comiste medio en Okoro, Moscó, ah, perfecto, Moscó, el programa Riva la Polonia, ¿cuánta explosión se obtienes?, 5, 5, 32, 8, 23, pues tampoco estás tan, vale, esto, esto es muy importante, porque ahora si Dinamarca, agarra mucho poder, posiblemente la unión de Kalamark, no se divida, y Noruega y Suecia, se terminen siendo integradas, y, Escandinavia nazca, y eso es un, peligro para mis planes, no un peligro a corto plazo, pero si, muy a futuro, estaríamos viendo, algún tipo de, situación parecida, de momento la paz, envuelve al imperio, al reino polaco, se están creando núcleos, se está también convirtiendo, algunas provincias, tenemos una estabilidad, de, guerra del campesinado, pero de momento no, creo que teníamos, el bonificador, si, de comercio occidental, por tener, más 50, con Brandenburgo, y, pues está bien, siempre está bien, tenerse el bonificador, de comercio, y de armas occidental, nunca, nunca es tan, de más, Venecia está, neutral con la guerra, el logo sereno, cuánto ganamos, dos, al mes, dos al mes, modificador de impuestos, construcción de redes, de espionaje, Uff, es que me gustaría tener este, para bajar el enojo, de, la expansión agresiva, creo que vamos a ir creando, una, Marruecos, ahí está, la guerra que desea, Marruecos contra Portugal, Hungría, sigue en guerra, sigue teniendo, su alianza con Austria, que va a ser lo difícil, Pomerania, Uff, Dinamarca, antes de que, Brandon Bruce, le ocurra declarar, una guerra Pomerania, lo más sensato, sería que nos, deje recuperar, y atacando, la guerra francesa, está ganada, no parece que no hay, mucho conflicto, con Austria, Austria, está neutral, en las dos guerras, en la húngara, y, en la inglesa, y, empezamos, a, recuperar, Sodeska, y, hay corrupción, pero, no hay problema, Uff, seguimos teniendo, nuestras, reclamaciones, sobre estas, provincias, que, más adelante, o sea, podía haberlas hecho, teniendo puntos suficientes, pero la expansión agresiva, va a ser una brutalidad, mal, ya tenemos, un corredor, casi a Viena, creo que voy a, generar la red en, lo que es, Hungría, perdón, para generar, algunas reclamaciones, en la frontera, tú, 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 ¿qué? Te quiero quitar el estatus de marca, te quiero quitar el estatus, ¿y por qué es ortodoxo? ¿Cuándo lo puedo accionar? El, primero de enero, 54, en cuatro añitos, vamos a estar, anexionando a Moldavia, a, Mazovia, perdón, y, creo que hay un evento, de cambio, de cambio de capital, a, a, a Warsawa, que sería, el futuro de Varsovia, ay, no inventas, en serio, España sería contra Emacén, Castilla, estás desesperada, su revelación Andrés, herejes, Lolardos, herejes, Lolardos, atención, y, es cierto, que, ya puedo tener marina, tengo una salida al mar, histórica salida al mar, de, de, de Pomerania, de Polonia, que, ahí, ahí está, y, vamos reconociendo poco a poco, lo que es nuestra soldadesca, y, vamos avanzando, ya, nos hemos extendido bastante, bueno, bastante relativamente, una provincia húngara, dos provincias de, el orden tectónica, poco más, y una provincia para Moravia, que es una provincia católica, ¿cuánto me saldrían convertirlo, al catolicismo? 50, 50, más 38, son 9, son 10, son 15, son 25, son 35, si vamos a imponer la religión, en el vasallo, se veré como 46, ahí está, un poquito molesto, pero, pero, creo, está afectado, su, y ahorita, va a tener un poquito de corrupción, por la cuestión de, que, va a incrementarse, su, va a bajar, perdón, su realidad religiosa, pero bueno, ya es, un beneficio, ganó un caso, su vali contra quien, independencia, y conquista contra Hungría, no pierdes tiempo, compañero, no, no pierdes tiempo, ¿quieres una marca grande? pues, no, no creo que, realmente, me sirve mucho, una, marca grande, como lo puede llegar a ser, Moldavia, pero bueno, un nuevo cardenal, perfecto, un cardenal en Polonia, lo cual nunca está mal, y bueno, creo que vamos a ir dejando ya, por aquí, lo que es el episodio, con el final de, esta guerra, con la orden teutónica, Hungría, y la orden de Libunia, que, se expande también, un día, estás en la basura, y otro día, casi duplica su tamaño, hasta el grupo universales, pero bueno, vamos a dejar hasta aquí, este episodio, con, ya Polonia, y, lo que es, la creación de los núcleos, que está avanzando, y nada más, ya del próximo episodio, terminar los núcleos, y esperamos que baje un poquito, nuestra expansión agresiva, para poder seguir, conquistando y atacando, lo más probable, es que vayamos, contra Crimea, contra Crimea, contra Crimea, puede ser, o incluso, contra Moscovia, pero no sé, Moscovia, Moscovia, infundar respeto, que no la dice, con Donnie B, y con Ria San, si, lo más probable, incluso, pues ok, bueno, ya veremos, bueno, hasta la próxima, adiós, le acuerdo, like, suscribirse, y comentar, para más, y nos vemos, en la próxima, adiós, adiós,